Esto que viene para ustedes dice... Las Parranditas Número 2 Con cariño para ustedes Amigos y amigas Nos agradecemos a presentar La segunda parrandita de Estrella Azul 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 Estrella Azul La segunda parrandita de 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 Estrella Azul Juan, Luis, Rafael y Raúl, para Miguel Cervantes, para Javier Solís, para Víctor Casas, Orlando, Carmen, María, Angélica, Lola y todos los amigos y hermanderos. Saludo para Pascualío, gracias por estar en el centro de Lima, nos dicen que muy pronto retornes. El señor Williams, Alan, ya se queda con ustedes para la presentación respectiva de Los Geniales, nosotros ya retornamos. Los Geniales, por favor.